¿Dónde podemos encontrar plataformas de Order Flow gratis? ¿Cuál es la opción para operar con CFDs utilizando Order Flow? ¿Se puede utilizar Order Flow en TradingView? Muchas de estas preguntas que nos llegan a diario a nuestro canal y en nuestra comunidad las vamos a resolver hoy con esta guía de plataformas para operar a través de visualización y distribución de volumen con Order Flow y vamos a entrar al detalle para que muchos de vosotros podáis escoger la mejor opción o la que más os interesa si estáis iniciando en este maravilloso mundo de el trading con Order Flow. Así que nuevo vídeo de Armaga, muy atentos y quedaros hasta el final porque se viene un vídeo muy completo. ¡Vamos con ello! Bueno, antes de arrancar comentarte que si es la primera vez que ves nuestro canal o has llegado por casualidad aquí, simplemente decirte que tenemos un montón de contenido sobre Order Flow, cómo empezar de 0 a 100, un montón de conceptos sobre indicadores y cómo aprender a usarlos y llevarlos a la práctica, casos prácticos, mucho análisis de indicadores de volumen y en general un montón de formación que te puede venir muy bien para que sigas con tu aprendizaje dentro del trading con Order Flow. Así que bueno, te pediría que te suscribieras si es el caso y que estés al tanto de los contenidos que vamos subiendo. Bien, dicho esto vamos a resolver algunas de las preguntas que os planteaba al inicio del vídeo. ¿Hay opciones gratuitas para operar con Order Flow? Bueno, pues lamentablemente tengo que deciros y comunicaros que no es así y es normal que no sea así. Al final el Order Flow tenéis que entender que es una herramienta especializada en análisis de volumen y como toda herramienta que profesionaliza el uso de cualquier indicador y demás, pues obviamente suele tener un coste. Esto no quiere decir que tengamos algunas opciones que sean gratuitas si tenemos que contratar a lo mejor algún broker o alguna data en concreto o incluso que tengas periodos de prueba para que podáis usar las plataformas antes de poder alquilarlas o comprarlas. Veremos cada caso en detalle, pero bueno, respondiendo generalizando a esta pregunta que me soléis hacer mucho, la respuesta es no. Normalmente si la herramienta de Order Flow es buena vais a tener que pagar por ella en la mayoría de los casos. ¿Se puede usar trading con Order Flow o visualizar Order Flow dentro de TradingView? La respuesta es no, aunque bueno, tenéis algunos indicadores de volumen e incluso algún perfil dinámico que podéis tirar durante una subida o un determinado tramo del precio. Son herramientas bastante útiles para analizar volumen, pero no tenéis en sí el poder de visualizar Order Flow dentro de TradingView. Luego me llegan también muchas preguntas en cuanto al tema de operar CFDs analizando el volumen o incluso Order Flow y veremos más adelante, no me quiero anticipar, una opción muy interesante que a muchos de vosotros estoy seguro que os va a ayudar. Así que bueno, vamos directamente con el contenido. La primera plataforma, Ninja Trader. Nos llegan un montón de alumnos que tienen ya esta plataforma contratada. Si es tu caso, que sepas que tienes distintas opciones para poder visualizar Order Flow. Si tienes la plataforma contratada de forma Lifetime, vas a tener el Order Flow incluido, pero tengo que deciros que nadie o prácticamente nadie lo utiliza porque los indicadores son mínimos y está bastante reducida a la hora de poder operar con Order Flow. Nosotros en nuestra metodología utilizamos muchos más indicadores dentro de lo que es el Order Flow y pues esta versión Lifetime que incluye Order Flow en Ninja Trader se queda, por así decirlo, coja. Pero no os preocupéis porque tenéis dos opciones muy interesantes a forma de plugin que va a poder daros bastante juego si queréis utilizar Ninja Trader. El primer indicador es MZPack. Es un, como digo, un indicador que corre en la plataforma de Ninja Trader. La mayoría de nuestros alumnos que tienen Ninja utilizan este indicador y pues bueno, tiene prácticamente todos los indicadores que utilizamos en nuestra metodología de Armaga. Resaltar que tiene la opción de Big Trace, aunque se llama Trade Detector y tiene una pequeña particularidad a nuestra plataforma de ATAS, que es la que personalmente yo utilizo, hablaremos más adelante sobre ella, y es el Autofilter. Muchas veces, cuando estamos en los directos de YouTube operando y haciendo trading con vosotros, nos preguntáis cómo tenemos configurado el indicador Big Trace y siempre os decimos que lo tenemos en modo Autofilter. Bien, lo que pasa con Trade Detector, y vais a ir a donde quiero llegar con esto, es que Trade Detector es exactamente igual que Big Trace, te da exactamente la misma información, solo que no tiene esta opción de Autofilter, con lo cual tienes que poner el parámetro de forma manual. Y esto, pues muchas veces se convierte en una tarea un poco laboriosa o tediosa para aquellos que utilizáis MZPack, ¿vale? Lo veo en nuestros alumnos de forma diaria, que esto a veces puede pareceros un poco tedioso e incluso preguntáis en el chat o en el grupo de Discord cómo tenemos configurado el día con el tema de Big Trace. Este sería, por así decirlo, el punto negativo de MZPack y, bueno, aproximadamente tenéis la versión Lifetime por en torno a unos 300 euros y lo vais a poder comprar, os dejo abajo el enlace para que vayáis directamente a la página si estéis interesados en ello. El siguiente plugin que podéis utilizar en Ninja Trader es PipFlow. PipFlow es un plugin, como comento, de indicadores de Order Flow muy similar al de MZPack. Tiene todos los indicadores de Order Flow que necesitáis para operar con ello y por resaltar un dato a favor, un punto a favor, comentar que, bueno, lo diseñó un español y al final, pues bueno, el tema de soporte que te contestan en español básicamente. Entonces esto es un punto a favor a la hora de configurarlo, a la hora de ponerte en contacto con ellos si tienes un problema y pues ayuda muchísimo a todos los alumnos que lo tienen contratado, ¿vale? Así que, bueno, lo quería resaltar como punto a favor de este plugin. Los precios de PipFlow rondan entre los 40 y los 50 euros de forma mensual en función de si contratáis uno o dos meses y comentaros, pues bueno, inconvenientes de estos plugins que veo a bote pronto es, por un lado, el tema de recursos de la plataforma Ninja. Si no tienes un PC que sea medianamente bueno, es posible que tengas problemas a la hora de operar por el tema de la fluidez o de cargar muchos datos del histórico. Ese sería uno de los inconvenientes. Y luego, por ejemplo, la configuración de estos plugins. Como he comentado antes con PipFlow, pues el tema del soporte en español es bastante positivo, pero si tenéis MZPack, conozco varias personas que les ha costado bastante configurar estos plugins o darle ese entorno gráfico para adaptarlos al gráfico, ¿vale? Así que esto a veces puede convertirse en una tarea bastante laboriosa. Dejarme saber en los comentarios si os interesa que sacáramos un contenido sobre cómo configurar MZPack para trabajar con OrderFlow, porque muchos de nuestros alumnos, pues bueno, tienen incluso plantillas y podemos incluso pues hacer un vídeo a modo de guía de cómo configurarlo para que le saquéis el máximo partido o provecho a este plugin de Ninja. Bueno, como habéis podido notar, tengo la voz un poco tocada y un poquito de congestión, pero es que este contenido necesitaba sacarlo porque llevo trabajando en él bastantes semanas y por fin lo tenía preparado. Así que bueno, si durante el vídeo veis que toso un poco o que necesito hacer algún parón, lo voy a hacer, ¿vale chicos? Bueno, vamos con las plataformas independientes y os traigo Quantower. Quantower es una plataforma independiente para visualizar OrderFlow. A mi forma de verlo y entenderlo, una de las opciones más completas que tenéis en el mercado. Sobre todo dos partes, por un lado el tema OrderFlow, sus indicadores de volumen y prácticamente todo lo que debería de tener una plataforma completa de OrderFlow y por otro lado el tema de profundidad de mercado o mapa de liquidez, ¿vale? Con un entorno gráfico que está bastante aceptable para poder utilizar esta herramienta. Obvio, no es igual de profesional que Bookmap, que es una plataforma que veremos un poquito más adelante, que solamente se dedica a visualización de mapa de liquidez, pero está, como digo, bastante logrado el entorno gráfico y vais a poder experimentar una buena operativa con esta plataforma, ¿vale? Disponéis de un mes de periodo de prueba y ahora viene la parte interesante de esta plataforma. Es decir, si contratáis el broker AMP o Optimus vais a tenerla de forma gratuita para poder hacer trading, ¿vale? Yo personalmente utilizo AMP, este broker os puedo asegurar de primera mano que es una opción que recomiendo, llevo más de dos años con ellos y me gusta bastante, no he tenido nunca ningún problema. Sin embargo, desconozco el broker de Optimus, no sé si alguien tiene experiencia con este broker, lo podría dejar abajo en los comentarios porque sería una opinión bastante buena para aquellos que estéis valorando escoger un broker de estos dos, ¿vale? Así que, bueno, fijaros que esta opción es bastante interesante puesto que en el mercado hoy en día pues hay que pagar por una plataforma de order flow, ¿vale? Por cierto, hablando de indicadores de volumen, os voy a dejar aquí arriba una lista de reproducción sobre indicadores de volumen que tenemos en nuestro canal de YouTube y que seguramente os sirva de mucho balón para aquellos que estéis empezando en este mundillo del order flow. La siguiente plataforma es Bookmap, es una plataforma especializada y muy profesional para aquellos que operáis profundidad de mercado con mapa de liquidez. Esta plataforma, bueno, básicamente tiene un montón de indicadores que podéis utilizar para, como digo, aprovechar la visualización de profundidad de mercado, pero tiene un inconveniente y es que no vais a poder visualizar el entorno gráfico de order flow, con lo cual, pues bueno, es una plataforma que va muy bien o por lo menos los operadores que yo conozco la han utilizado mucho para utilizarla como plataforma adicional, ¿no? Tener una en la que podéis visualizar order flow, ya sea Atas, Camp Tower o cualquier otra y aparte esta adicional de Bookmap porque es especializada en la parte de profundidad de mercado, ¿vale? Así que, bueno, es bastante interesante para aquellos que solo operáis con esto que sepáis que tiene tres modalidades distintas, los precios fluctúan desde los 16 euros mensuales hasta los 99 euros mensuales va en función un poco de los paquetes que escojáis, cada paquete conlleva una serie de indicadores distintos y bueno, os dejo esta información y la página web para que podáis echarle un vistazo a cómo es y todo lo que lleva También comentaros que en nuestro canal tenemos una lista de reproducción sobre cómo empezar en el mundo del mapa de liquidez y de la profundidad de mercado Esta guía la hizo Claudio hace poco tiempo y está bastante completa Así que vais a poder aprender conceptos básicos, de los más básicos a los más complicados con esta guía que os dejo por aquí en esta lista de reproducción Siguiente opción es Overcharts Overcharts es la única plataforma que te da 60 días de prueba para que podáis utilizarla Es un tiempo más que suficiente para saber si esta plataforma está hecha para vosotros Desde mi punto de vista tiene un entorno gráfico muy amigable, muy intuitivo Y vais a poder utilizar estas herramientas de Order Flow de una forma muy rápida porque es todo como muy visual y tiene un entorno bastante, como digo, amigable Tenéis todo tipo de indicadores, desde Volume Bubbles, que es el típico indicador Big Trades Hasta, pues bueno, TPO Profile, Volume Profile, todas las herramientas que utilizamos con el Order Flow las vais a tener Y bueno, comentar que tenéis tres paquetes distintos que van entre 20 y 40 euros al mes Pues en función del paquete que escojáis, con los indicadores que escojáis o el tiempo en el que queráis alquilar la plataforma, ¿vale? Así que, bueno, no es una plataforma cara Como podéis ver es un precio que se adapta bastante a lo que hay en el mercado y que puede ser una opción bastante interesante para aquellos que, bueno, estáis empezando o incluso lleváis ya un tiempo operando con Order Flow La siguiente opción que os traigo es Atas Una plataforma en la que salió aproximadamente hace cinco años Por aquellos entonces, el Order Flow no estaba tan integrado y no era tan común como ahora Y nosotros decidimos entrar en esta aventura, pues con las primeras versiones de Atas Incluso, pues bueno, os cuento una pequeña historia de que Eric conoce a los dueños Son de Ucrania y, bueno, tenemos una relación bastante estrecha con ellos Y, bueno, de hecho, toda nuestra comunidad, nuestra academia formativa está enfocada con esta plataforma y sus indicadores Y, bueno, a día de hoy, pues nosotros seguimos trabajando con ellos Es una plataforma también bastante intuitiva de usar Un entorno gráfico bastante agradable y a la vez profesional Con unos indicadores que, pues bueno, como digo, el entorno gráfico te hace visualizar estos indicadores de forma muy profesional Y que funcionan además de forma muy fluida, ¿vale? Esto es un punto a favor de Atas que me gustaría remarcar, ¿no? La fluidez a la hora de utilizar esta plataforma Es la que te da esa seguridad y esa confianza cuando operas con dinero real, ¿no? Que buscas esa herramienta que te dé esa confianza, ¿no? Esa fiabilidad Punto a favor para Atas S También comentar que como Cantower tiene dos partes O lo separaría en dos partes En el sentido de que tienes por un lado visualización de velas de order flow Y por otro visualización de lo que es profundidad de mercado Mapa de liquidez Antiguamente esta parte no estaba tan trabajada, tan desarrollada Y era un poco tedioso meterse con ello De hecho, conozco operadores, sin ir más lejos, Claudio Que utilizaba pues Atas junto con Bookmap Pero a medida que fueron actualizando las versiones Atas ha puesto mucha energía y tiempo en desarrollar esta parte Y ha salido un mapa de liquidez Una profundidad de mercado bastante interesante y completa, ¿vale? Que además el entorno gráfico como podéis ver en las imágenes Es bastante intuitivo y profesional incluso diría Porque, pues bueno, antiguamente no tenía este aspecto Cosas a remarcar también dentro de la plataforma Atas Es el tema indicadores Vais a poder contar con el famoso Big Trades Con esa parte que comentábamos al principio de Autofilter Que para nosotros es tan importante Porque lo utilizamos en nuestro día a día de operativa, ¿vale? Es un indicador que nos da mucha información en nuestras señales de entrada También comentaros que están trabajando en implementar el Market Replay Que es una opción que ahora mismo pues no está disponible Pero ya está en versión alfa Y que pronto empezará a estar en la versión beta Para que la gente pueda utilizar Bueno, pues básicamente poder practicar con el mercado El Market Replay, el mercado de días anteriores, ¿no? El tema de precios A mi forma de verlo me parece que está un poquito más cara Que el resto de plataformas Los precios oscilan entre los 40 y los 80 euros En función del tiempo de alquiler Obviamente si contratas un año Pues la cuota se te queda aproximadamente En unos 40 euros mensuales Y que, bueno, pues es una opción bastante interesante Si os queréis hacer profesionales dentro del mundo del order flow Comentaros que tenéis 14 días para probarla de forma gratuita Y que os voy a dejar por aquí arriba Una lista de reproducción Donde explicamos pues cómo configurarla Y cómo trabajar con ATAS En un montón de vídeos que hicimos pues hace poco para la comunidad Hola, ¿qué tal? Disculpa por interrumpir el vídeo Pero es que tengo una cosa importante que decirte Resulta que en breves impartiremos un webinar gratuito En el que te vamos a enseñar cómo trabajar las herramientas de volumen y el order flow Las herramientas disponibles justamente, ¿no? En todas esas plataformas que te estamos mostrando en este vídeo Así que si quieres aprender tres estrategias Tres pautas básicas de hacer scalping con el order flow y volumen Si quieres aprender en base a los casos prácticos Dónde entrar Cómo entrar Cuándo salir Etcétera Te dejo en la descripción el enlace, ¿vale? A la página web donde podrás encontrar información más detallada Sobre los temas que vamos a tratar en el webinar Apuntarte por supuesto y participar Sea en vivo o sea ver la grabación en diferido Así que nada, espero verte en el webinar Y ahora sí te dejo seguir con el vídeo Un saludo Por otro lado tenemos Sierra Charts Que es la siguiente plataforma Una plataforma con un entorno gráfico Y una interfaz un poco antigua, un poco vieja Y que, pues bueno, tampoco es muy intuitiva a la hora de usar, ¿vale? Os voy dejando imágenes de cómo es la plataforma Y, pues bueno, esto puede ser un punto negativo para ella, ¿vale? Tenéis 15 días de prueba para poder usarla de forma gratuita Y los precios oscilan entre los 26 y 56 euros mensual Tiene 5 tarifas distintas en función de los indicadores que queráis escoger A la hora de contratar la plataforma Comentaros también que con Sierra Charts vais a tener opción Aquellos que operáis con criptomonedas Opciones interesantes para contratar dentro de los paquetes que incluyen dentro de la página web Vamos ahora con las opciones más baratas para poder operar con Order Flow Las más económicas Así que esta parte a muchos de vosotros Sobre todo los que estáis empezando en este mundo Os va a interesar mucho Prestar atención porque estas plataformas además están muy logradas Muy conseguidas Y os puede dar bastante juego a muchos de vosotros La primera de ellas es Cluster Delta Es una plataforma que te permite solamente analizar los gráficos a través de clústeres No vas a poder lanzar operaciones con ella Pero la parte importante y que he comentado al principio del vídeo Tiene indicadores que te van a permitir visualizar volúmenes de los futuros en MetaTrader 4 o MetaTrader 5 Así que aquellos que operéis con CFDs vais a poder utilizar Cluster Delta A forma de indicadores para poder analizar en esta plataforma y disparar en MetaTrader Los precios oscilan entre 6€ la más barata y 7,50€ mensuales Dependiendo de la modalidad que escojas Vamos con la siguiente Tensor Chart Una plataforma web muy completa con buena interfaz gráfica y que ofrece precios muy atractivos Apta para operar tanto con criptomonedas como mercado de futuros de la CME Los precios oscilan entre los 8€ y los 25€ mensuales Siguiente plataforma GoCharting y ExoCharts Son dos plataformas independientes Las he querido juntar porque son muy similares Y que pues bueno Tiene todo lo necesario para operar con criptomonedas Con Order Flow y Volume Profile A un precio inmejorable De hecho GoCharting tiene Market Replay Que es una opción bastante interesante para muchos de vosotros que estéis empezando Y pues bueno Tiene una versión gratuita y otra de pago Que son 7€ al mes Siguiente plataforma Flow Trends Esta plataforma todavía está en desarrollo Pero sin lugar a dudas Y digo sin lugar a dudas Va a ser uno de los referentes en los próximos años Para el Order Flow Lo sé de buena mano De primera mano mejor dicho Y creo que es un proyecto bastante serio Que lleva un tiempo trabajando pues muy bien Y de hecho pues hay abierta una lista de espera Para que os apuntéis Los primeros apuntados en esta lista de espera Tendrán un regalo que seguramente Pues sean obsequiados con tiempo de disfrute De la plataforma de forma gratuita Algo que está muy bien Y que os voy adelantando Que va a ser como digo Un referente para todos los que operamos A través de Order Flow Así que bueno Os voy a dejar abajo el enlace a su página web Para que os podáis apuntar a esta lista de espera Yo lo he hecho Así que bueno Ya me iréis contando Bueno en función de cuando veáis este vídeo Ya sabréis si ha sido lanzada o no la plataforma Pero bueno para aquellos que lo estéis viendo en este momento Pues haceros partícipe de esta buena oportunidad Que tenemos con Flow Trends Bueno y con esta plataforma hemos llegado al final del vídeo Me gustaría pues preguntaros Y que me dejéis abajo en los comentarios Que os ha parecido esta guía Sobre plataformas de Order Flow Si hay alguna plataforma Que podréis o incluiríais dentro de este vídeo Para en un futuro Pues hacer una segunda versión de este contenido O incluso actualizar esta guía Que me dejéis vuestra opinión Sobre cualquier plataforma que hayáis usado Y que pues bueno Que si os ha aportado valor esta guía Pues le deis un like Porque es una forma que tenéis de agradecer El contenido de forma gratuita Que traemos en este canal Al final pues los creadores de contenido Dedicamos muchas horas de investigación Porque nos encanta lo que hacemos Y bueno es una forma de agradecer que tenéis Para nosotros seguir creciendo dentro de esta comunidad Y poder llegar a más gente Sin más me voy despidiendo Os dejo los últimos contenidos del canal por aquí Para que le podáis echar un vistazo Y nos vemos en un siguiente vídeo Chao chao Chau 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 Chau